Obviamente, hoy nos está proponiendo otra nueva cita para el miércoles. ¿Otra vez vamos a caer en esa informalidad? El miércoles lo que necesitamos es hacer una planeación, se habla de planeación. Hoy venimos con una respuesta. Sí, ya se las di. Esa me veía un objetivo favorable. Me preguntaba el compañero, ¿está a mi lado? Le digo, yo asusté una suica de 3 mil, 100 y tantos pesos. Martín, aquí quiero que quede algo claro. Ahorita me vamos a dar un mensaje y os quitaría cuatro.